¿Qué es la audiencia inicial? ¿La defensa alegó demencia o problemas psiquiátricos del acusado? ¿Vinieron los dictámenes correspondientes? ¿La juez mandó a pedir un informe al Hospital de Salud Social? Sí, tengo entendido que sí se solicitó y se remitió o se va a remitir al Instituto de Medicina Legal para que hagan el peritaje psiquiátrico que está pidiendo la defensa. Doctora, además del peritaje forense, ¿qué otros peritos tienen ustedes? Cuéntame. Nosotros tenemos obviamente lo que es el testimonio de la familia, la mamá, la hermana de la víctima que conocían de la relación. Tenemos también las dos compañeras de trabajo, de su y en, que también conocían de la relación y la forma como ellos se relacionaban, principalmente con ellos, ¿verdad? Cómo él era de posesivo, de controlador, cómo él vino ejerciendo un dominio sobre la víctima desde el momento de la relación. También tenemos lo que es la prueba testimonial también del que era jefe de territorio, del lugar, de la empresa de seguridad para la que él trabajaba, la persona que trabajaba para Osana. Son personas que directamente escucharon de voz del acusado que él había matado a la víctima. También tenemos toda la labor investigativa que se hizo por parte de la Policía Nacional, ¿verdad? Toda la ocupación de todas las prendas de vestir, tanto del acusado como de la víctima. Esto luego se corrobora con toda la prueba pericial, ¿verdad? La presencia de sangre, de pólvora, en lo que es la pañuelita que andaba el acusado había sangre, en sus dorsales de la mano derecha e izquierda había pólvora, había pólvora también en los orificios de entrada y salida de todas las prendas de vestir de la víctima. Es decir, hay abundante prueba pericial que corrobora la prueba testimonial.